bueno y dejamos el pollo vea después de un riquísimo desayuno no compañeras bueno ya venimos de comprar los trajecitos de baño ahora los dirigimos a la playa nunca ha sido por eso de veras o sea que va a ser tu primera vez de veras no pues playa el espino es un lugar muy hermoso grande por cierto depende el lugar ahí o depende como el mar esté picado ya que el niño ha ido seguido me imagino seguido seguido no he ido pero si las olas son un poquito grandecitas y la verdad a mí me da miedo yo soy bien miedosa para esas cosas saben nadar o no eso sí vea a los que vimos hace tiempo fue a los de el paso del hombre pues que ellos si pueden entrar y poder salir como que está mañana en piscinas sí cruz roja que se prepara para lo que es semana santa que por cierto ya casi la tenemos cerca aquí vamos ya pasando lo que es el gimnasio municipal para que lo conozca cindy ya que usted pues no es de acá cerca pero por lo menos por fuera lo voy a conocer exacto y entre las ramas deportivas pues hay lima lama o sea karate el tecuando que le llaman mezcla claro no si se puede podemos venir a ver ahí que los enseñe un poco de lo que sabe el maestro de lima lama también cindy y ya que para poder aprender algunas llaves exacto es si necesitamos bastante últimamente las mujeres sí porque pues somos como que más propensas y hoy se están dando mucho eso de el golpe el golpe de muerte tienen que enseñarle a uno bueno y vamos pasando también por acá a un costado de la dios guardia pasó como que vaya en el campo tranquila no aquí está a un costado de la despensa de dos juan señores como puedo observar acá exacto acá ya vamos salida camino hacia san miguel pero no vamos a san miguel vamos a la playa el espino un lugar hermoso y acá pues para aquellos que se acuerdan también pues la terminal de buses de usulután hay dos hay dos terminales una de las que corren para jucuarán para el tránsito terminales donde está la otra también el puerto exacto esa es la terminal que acabas de pasar ahí llegan los demás y aparte de eso pues acá tenemos la terminal la famosa el directo el especial la 302 ahí a un costado de la gasolinera pues ahí se adquieren los tickets y directo porque no se mete a ningún otro lugar puede descansar mientras recorre el bus el que lo lleva hasta san salvador aquí es mira cindy la 302 la directa aquí no se pierde uno en una hora y 40 estamos allá y bien descansado porque va durmiendo en el camino y con seguridad total me imagino también bueno muchas cosas o algunos cambios que se han dado en usulutana y la carretera no está tan mala que digamos está en un buen estado y acá pues ya colinda con usulután y el municipio de santa maría otro lugar que vamos a ir conociendo poco a poco y conocer un poco de los guacaleros y porque dale también darle mantenimiento a lo que es el río de santa maría llamado también que por cierto se está secando no lo han cuidado y está secando ese río hay algunas ong que están buscando la forma de mantenerlo limpio y que no tienen las aguas residuales en esta quebrada ni la basura qué bonito es que nos pongamos no ya que hay ahora un algo así va un reto de poder limpiar lo que es x lugares donde hay demasiada basura si la verdad sobre esta calle se ve muy muy limpio bueno yo no he visto mayor suciedad veo bastante limpio así que que bueno y que se implemente en otros lugares que si pues este no estamos muy muy por decirlo así organizados con relación a la limpieza poco a poco a poco nosotros vamos a ir como que aumentando el hecho de que podamos tener un poquito de conciencia respecto a la basura porque como sabemos vamos poco a poco deteriorando nuestro planeta entonces qué feo de que siendo los habitantes de este lo descuidemos lo tras este lo dejemos así como que a lo último como que no es nada y somos nosotros mismos quienes nos estamos afectando cabe aclarar que el clima por lo mismo el calentamiento que nosotros mismos estamos generando se va haciendo un poquito caliente cada vez más si así es bueno y ahora estamos en Santa María acabo de dejar ahí a unos 50 metros de la Universidad Gerardo Barrios para aquellos que estudiaron acá y después salieron a Estados Unidos pues ahí estaba ahí captamos levemente segundos imágenes de la Universidad Gerardo Barrios y ahora ya con pared señores ahora pues la Universidad ha dado también pues lo mejor para los alumnos cuando hablamos de lo mejor pues las aulas ya no son con ventiladores sino con aire acondicionado que esa es una de las bases más principales pues que aquellos que se van formando en la como docentes en cualquier licenciatura pues puedan estar cómodos recibiendo sus clases y cuando hablamos de el río de Santa María pues acabamos pasando el puente Cindy donde parte la quebrada pues se ha secado esta quebrada era totalmente pues corría río no veo agua la verdad no veo agua apenas veo un poquito de agua ya supongo que para invierno se llena la quebrada pues esta siempre se mantenía llena lamentable que los habitantes que están cerca de este lugar pues han tirado lo que es aguas sucias así hablándolo en buen término salvadoreño para que entiendan vea y a la vez basura y ahora están queriendo recuperarlo ya que los mantos acuíferos están secándose eso es muy lamentable podríamos decir de lo que está sucediendo yo siempre he dicho que sembremos un árbol y poco a poco vamos a ir rescatando este medio ambiente que antes teníamos porque ahora esta calor triplica a la del año pasado si y estos lugares siempre son un poco calientes no sé aquí donde nosotros vivimos en esta zona de Zuluta y San Miguel pues siempre es caliente y aparte de eso pues no cuidamos los árboles ¿verdad? los... ¿cómo se llama? los... la tala de árboles se está dando mucho acá y no sembramos ninguno pues ya que se van a talar algunos pues es bueno sembrar es... en total a uno sembrar tres exactamente bueno y llegamos a la frontera de Santa María y Ereguaquín redondel del Bypass como puedo observar pues ahora una gasolinera a nuestro costado derecho también donde si usted viene de la zona occidental y se ha quedado sin gas pues puede pasar por acá también aquí ya adentramos a lo que es Ereguaquín el municipio... este municipio pertenece a nuestro departamento de Usulután donde las penas se van y después volveremos al rato también a visitar el restaurante Mahorji algo así pero lo vamos a venir a visitar ya estamos invitados para poder venir a disfrutar los que quieran pues las bebidas que preparan la comidita boquitas especiales también o sea todo o sea tenemos ahorita una agenda... saturada saturada con una coca-cola súper fría y hasta agregándole hielito suficiente exactamente mira hablando de la coca-cola tengo una amiga que pues es parte de la asociación de Luisa en el Firpo que también vamos a estar enfocándonos en Firpo también vea en los partidos que realiza últimamente está subiendo bastante el Firpo exactamente ya va caminando como el... como la historia vea de que Firpo cuando fue a la última pelea pues caía y se volvía a parar así es nuestro Firpo y cuando hablamos de eso pues nuestra amiga a los habló de la coca-cola que que rica era súper rica la fresca también es rica no y era más rica la coca-cola Cindy Jacqueline en que le puedes poner la semilla de... ¿de qué? ¿cómo se le llama esta semilla? es una semilla... bueno que se le pone el pan también no me arruines la coca por favor... no, no te la arruino te aseguro que te va a encantar el maní, el maní con cáscara le echas unas cuantas... unas cuantas semillas a la coca-cola de ahí la tomas suavecito me vas a comprar maní y me vas a dar a probar eso, espero y no me falles porque me la estás recomendando bastante, ¿cierto Cindy? vamos a hacer un video donde nos estás regalando la coca-cola y le estamos echando el maní por primera vez yo voy a saber a qué sabe y a Geri también claro a ver qué carita ponemos solo esperamos... solo esperamos que no nos defraude no, claro que no que no nos defreccione no, yo sé que le va a gustar